Desde que yo esté en esa oficina, las puertas van a estar completamente abiertas para que vayan ustedes, para que vayan con sus líderes, para que vayan con sus comunidades y por lo menos la gente sienta eso allá como propio. El señor Daniel Steven Garzón, quien trabajó como gerente de las dos campañas del extinto alcalde John Jairo Higuita, fue designado por la Gobernación de Antioquia como alcalde encargado del municipio. El abogado urraeño estuvo laborando para la Fiscalía de Envigado y ocho meses en la S. Hospital Iván Restrepo Gómez en la oficina jurídica. El día de hoy me posicioné nuevamente como alcalde encargado del municipio por decreto del señor gobernador de Antioquia. Hicimos la primera visita al Consejo Municipal. ¿Por qué el primer día? Porque queremos escuchar a los concejalos, queremos escuchar a la comunidad. Sabemos que nuestro municipio está pasando por una situación administrativa muy compleja, que ahorita nos encontramos en un desorden político-administrativo que ha puesto mucha preocupación sobre nuestra comunidad. En ese sentido, hoy el mensaje es, aquí estamos, estamos para trabajar por Urrao, por el desarrollo de Urrao. Esta es la segunda vez que es designado como alcalde encargado. A principios del 2021, mientras se realizaron las elecciones donde resultó electa la señora Alexandra Machado, Daniel estuvo en el cargo por dos meses. Ahora se presenta de nuevo en el Consejo Municipal para iniciar sus funciones como alcalde encargado. Para el Consejo Municipal era muy importante tener la presencia del señor alcalde encargado, Daniel Garzón, en el recinto. Eso es un parte de tranquilidad, eso realmente tranquiliza más la comunidad urraeña al saber que tenemos un mandatario en ejercicio, en cumplimiento de sus funciones. Y nosotros podemos realizar un trabajo mucho más organizado. Es demasiado importante para el Consejo y para el municipio en general, porque ya hay un líder visible, un líder al cual se le puede exigir y el cual va a tomar decisiones acerca del rumbo que debe llevar el municipio de ahora en adelante. Termina así la espera que tanta incertidumbre había generado en el ámbito político y administrativo del municipio. Además porque es la oportunidad para viabilizar y generar los procesos adecuados en la ejecución del plan de desarrollo ya aprobado por el Consejo. Queda pendiente el tema de las futuras elecciones.